Aries, hoy los celos te pondrán en una situación incómoda y de mucha tensión. Contrólate y evita una reacción impulsiva. Con autocontrol manejarás muy bien tus emociones sin perjudicar tu relación. Número de la suerte 5 Tauro, no dudes en las intenciones de esa persona que te apoya en los momentos difíciles que estás viviendo, aunque la cercanía y el cariño harán que los sentimientos cambien y en poco tiempo habrá romance. Número de la suerte 9 Géminis, en medio de rumores que harían dudar a cualquiera la confianza de tu pareja, ahora habrá un gran alivio y seguridad. Hoy conversarán con mucha sinceridad y esto fortalecerá los sentimientos. Número de la suerte 8 Cáncer, tu amor se pondrá a prueba. Descubrirás una mentira que te dolerá. Tendrás todas las explicaciones que pidas pero debes esperar antes de tomar una decisión. Tranquilízate y sabrás qué hacer. Número de suerte 13 Leo, tienes muchas dudas con respecto a tu relación. Tranquilízate y no pienses que alejándote de esa persona te sentirás mejor. La inseguridad pasará y te arrepentirás de haber terminado con tu relación. Número de suerte 21 Virgo, olvídate de los consejos de los demás. Pueden ser bien intencionados pero están equivocados. Si sigues lo que dicta tu corazón, terminarán los desacuerdos sentimentales y la reconciliación será apasionada. Número de la suerte 9 Libra, antes de ilusionarte con un compromiso, estabiliza primero tu relación. Falta mucha comunicación para que puedan conocerse mejor. Una relación formal ahora no tendría mucho éxito. Número de suerte 27 Scorpio, el romance que has iniciado con tantas ilusiones hoy sufrirá su primera crisis y será muy fuerte, pero no logrará separarlos. Después de muchos intentos lograrán superar sus desacuerdos. Número de suerte 7 Sagitario, hoy conocerás a alguien que tratará de ser parte de tu vida aún sabiendo que tienes pareja. No te dejes impresionar por sus promesas. No las cumpliría y terminaría con la estabilidad emocional que hasta ahora has alcanzado. Número de suerte 20 Capricornio, hoy conocerás a alguien y te sentirás seguro de que es la persona ideal para ti. No te será fácil conquistarla. Tu perseverancia será tu mejor arma para lograr lo que quieres. Número de suerte 13 Acuario, tu relación sentimental marcha bien y te seguirá dando alegrías. No dejes que algunos malentendidos que surgirán estropeen tu felicidad. Número de suerte 11 Pisces, una gran tentación llegará a tu vida. Despertará en ti una pasión muy intensa, pero prevalecerá la razón y el verdadero amor que sientes por la persona que está a tu lado, en las buenas y en las malas. Número de suerte 14 Número de suerte 14